Hola, ¿qué tal? Les cuento, tuvimos un incidente, una visita inesperada en casa de uno de nuestros colaboradores de Grupo Libera. Recibió la visita, él tiene algunos animales de granja en su casa y a los alrededores de Mérida es común tener visita de algunos animales silvestres. En esta ocasión recibió a una boa, una serpiente local, y platicamos un poquito de que no sabíamos bien qué hacer, o sea, la capturamos y decidimos acudir a algún experto que nos dijera qué podemos hacer cuando recibimos una de estas visitas inesperadas. Entonces aquí está con nosotros Daniel, que es parte de la Red de Conservación de Amfibios de Yucatán. Entonces, para que nos platique un poquito qué es lo que debemos hacer cuando tenemos estas visitas. Hola, pues yo soy Daniel May, soy un biólogo. Actualmente, pues, pertenezco a una red de conservación que, pues, es R. CARI, que significa Red de Conservación de Amfibios y Reptiles de la Península de Yucatán. ¿Qué tan común es verlas o que se acerquen a las casas de la península? Es bastante común, sobre todo en lugares muy alejados, donde hay mucho monte, por ejemplo, Temozón. En Temozón he ido a buscar muchas serpientes porque, pues, hay montes cerca. Nosotros tuvimos la suerte de localizarte, pero ¿qué es lo que tendría que hacer una persona en caso de que viera alguna de estas serpientes en su? En su casa, ¿no? Normalmente, pues, las serpientes son bastante miedosas, son realmente agresivas. Lo que se debería de hacer si se topa con algún animal de este tipo, una serpiente, pues, lo primero, pues, sería tratar de identificarla, porque, pues, solo existen cinco especies de serpientes venenosas en el estado. Hay 57 especies en total, de las cuales solo cinco son venenosas, o sea, son mortales para las personas. Hay, por ejemplo, un Facebook de esta red, de la red de conservación de anfibios y reptiles de la península de Yucatán. Y muchas veces ahí pueden escribir si aparece alguna serpiente, si tiene alguna duda. Es igual un foro de difusión de ciencia ciudadana, de ciencia básica y demás. Entonces, en identificar, tratar de identificar a las serpientes, en llamar a alguna asociación como esta, a Semarnat, por ejemplo, para que vayan a buscar a estas serpientes y puedan liberarlas. Realmente no está, no es este, no es lo correcto matarlas. Yo creo que ahorita lo que estamos viendo es que son animales salvajes, ¿no? Si los agarramos, pues, van a hacer lo que tienen que hacer para sentirse seguros. Y lo peligroso es esto, principalmente la manipulación, ¿no? En manos de unas personas que no sea un especialista, pues, corremos el riesgo de ser mordidos o tener una mala experiencia, ¿no? Claro, este, pues, aquí voy a hablarles un poco sobre lo que es este animalito. Es una boa constrictor, como ven. Este, no tienen absolutamente nada de veneno. Y la forma, pues, correcta de agarrarlas, si vas a agarrar una, pues, es de la cabeza. Esta es una buena forma. O otra forma es agarrarla de los maceteros, que los maceteros son estos, estas partes abajo de la boca. Agarrarla en forma de pinza, así. Pero para que no te muerda. Ella, pues, se enrolla, pues, uno, para que no se caiga, porque, pues, igual se siente estresada. La tengo agarrada yo, de esta forma, porque cuando la intentamos sacar, pues, sí, lanzó varias mordidas. Y, pues, ya que estaba en un poco de este amigo, es hora de liberarlo. Este, muchas veces, para mencionar, es muy importante utilizar estos, este, estos artefactos. Esto es un gancho herpetológico, que, pues, ahorita van a ver, representa, pues, como una extensión de mi brazo, sobre todo para las serpientes que son venenosas. Para que, pues, no representen ningún riesgo para mí al momento de manipularlas. Ahorita la dejamos, la sentamos, y, ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!